Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable y ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos. ¡Geral intento! Un pase desastroso. Decide mandarla hacia adelante. Ahí va un gol tan largo. Parece que sale de esa. Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. No, con ese bateríter guido no va a llegar muy lejos. El Málaga. Abuela Plum, ¿cómo esperas que plantee en el partido, Julio? Han desarrollado un estilo muy atractivo y la verdad es que muy efectivo. Porque tienen mucho la pelota. La gente lo quiere copiar, pero no es fácil, lógicamente. ¿Por qué? Porque necesitan jugadores muy técnicos. Si no los tienes, prácticamente es imposible. Bien leído. ¡Qué finos están en el corte! ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Sólo de qué peligro! ¡Sólo! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y sólo ha pasado un asistente! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Ha demostrado una cosa muy importante. Instinto rematador. Instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma. Ha cometido una falta muy clara. ¡Qué falso, tío! ¡Lo ha logrado! ¡Se restablece la igualdad! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Estos son los minutos muy peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. ¡La contra la netbe! ¡Cristián detenado! ¡Menudo en la sala! ¡De qué vas, payaso! ¡Cristián detenado como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! ¡Quiere poner un buen balón al área! ¡Mueva el disparo! ¡Un despeje providencial! ¡La recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno! ¡A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Puede marcar! ¡Un lanzo muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena! Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco. Al final, toda esa fortaleza dentro del área ha acabado en nada. ¡Prefiere jugar el balón en largo! Mbappé... ...avanza por el centro. ...donde pone el ojo, pone el balón. Consigue sacar ese balón. ¡Nedfe! ¡Qué buen Cristiano! ¡Oh! ¡El balón subió al marcador! ¡Vuelven a adelantarse! ¡Sin duda es uno de los mejores disparos que he visto! Colocó el cuerpo de percepción y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. ¿Y quién habrá enmarcado otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Consigue salir! ¡Dentro de Ronaldo! ¡Pierde el vuelo físico! ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡La juega atrás! No le queda la otra. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Pase en profundidad a Guina! ¡La manda bien lejos para dejar el peligro! ¡Vuelven a recuperar la pelota! ¡Balón largo del portero! ¡Qué buen control! ¡Esto es justo el disparo! ¡Balón en largo! ¡No! ¡Paten tener kombatación! ¡Reciberlo! ¡Aprende en Marta! ¡Balón! ¡Golón! ¡Bien! 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 Empieza la segunda parte. La manda arriba. Vieira. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Bueno, el equipo contrario sabe perfectamente que casi todas las acciones de peligro pasan por sus botas y están marcándolo con varios hombres para anular el juego, me parece lógico. Hasta ahora les ha funcionado bastante bien. Es que ya está imparable, da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. El Málaga se está empleando en defensa ya desde la línea ofensiva. Sí, si tus jugadores tienen buena forma física puede funcionar muy bien. Y es que cuanto más arriba robes la pelota, mejor iban a ser las ocasiones, básicamente. Tan pronto como alguien falle, están todos al quite. El único problema es tener el físico para ellos, si no lo tienes es más complicado. Y hay jugadores que dicen permanentemente que es muy duro, sobre todo para entrenarlo este sistema. Justo delante de la portería y la falla, pero qué desastre. Mal jugador de piñón, ¿eh? ¡Bacalá! ¡Ha sabido leer la jugada! A ver qué se saca de la manga. Mbappé, que nos ha dejado una asistencia de gol. ¡Rasport! ¡Gran juego de toque! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Pica! ¡Balón para arriba! ¡La contra la Nepe! ¡Que le pira! ¡Balón, gol, 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 gol! ¡Balón! Parece que no se conforman con la ventaja. ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. Parece que jugarán contra... ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡No creo que pueda quejarse de nada! ¡Ya ves qué sorpresa! ¡Ahí lo vemos tomando su posición en el campo! Es verdad, todo ha decidido ya, pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes, darle más peso en el equipo. ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Se hace con ella! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Netve! ¡El portero a la cara! Cuando veo jugadas así, se me ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Mereció gol, la verdad. ¡Se le va buscando el remate! ¡El sexto ha estado a punto de caer! La defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. ¡Buen robo de balón! ¡Viva! ¡Buen robo de balón! ¡Buen robo de balón y contragolpe! Y consigue recuperarla. Mbappé Parece que sale de esa Dispara Y la mete dentro Gol Ha parecido hasta sencillo El remate parecía bastante sencillo También es verdad que desde aquí se ve todo muy fácil Pero es que la defensa estaba tan preocupada Marcando al hombre con el balón Que pudo entrar en el área facilísimo Y una nueva sustitución Poco después de la anterior Es verdad, todo ha decidido ya Pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes Darles más peso en el equipo Han reducido la ventaja a un gol Pero la diferencia Aún es considerable Oh, se han puesto a su rival Y concede tiro libre Parece que va a chutar a puerta Mecan Buena intervención Balón templado Defiende a la desesperada No ha podido meter ese balón entre la defensa Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada Intenta jugarla en largo Pero el envío es de todo menos preciso Becan Becan Netbet Balón arriba Oportunidad de gol Llega la ocasión Eso está muy lejos Quiere jugarla rápido hacia adelante Quizá sea la última ocasión del partido Una entrada dura pero no hubo falta Esto huele a contraataque Pica Pica Y mete el balón justo por el centro Consigue salir el piero ¡Y gol! El balón Al fondo de la portería Menudo Un portero se lo piensa dos veces antes de echarle la mano a eso Colocó el cuerpo a la perfección Y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Atención que la puede liar Se prepara para el lanzamiento ¿Buscará un tiro seco con efecto? Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Un corte providencial De esta manera concluye el partido de hoy Tienen mucha clase Y juegan con mucha autoridad Si siguen así Serán favoritos Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Hoy tempranero siempre suele ser decisivo Y les ha puesto el partido de cara En ese momento han dominado al rival Y marcados sin problemas Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Mil gracias Carlos Maldonado 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 Gracias.